Esa historia comenzó hace mucho tiempo No sabía cómo decirte Que al verte mi alma te deseaba No me atrevía a decir que me gustabas Fue un miedo a perder demasiado grande Al verte te creía inalcanzable No sabía que perdería más Al guardarme este sentimiento Y me dijiste Llegaste tarde Porque mejor no lo hubieras dicho antes En el momento en que era importante Ahora no sé si pueda siquiera hablarte En este instante no creo que tengas derecho a reclamarme Si no tuviste valentía De que vale lo que sentías Porque llegaste tarde Sergio Gil y los duros del despecho Quiero que sepas que ahora estoy dispuesto A recuperar lo que sentías El amor que siento por ti es verdadero Por más situaciones que pasen en la vida Si tú supieras lo que por dentro llevo No esperé tanto para tu indiferencia Pues no haré caso Pues no haré caso aunque me lo repitas Que ya no hay futuro y mucho me lo digas Llegaste tarde Porque mejor no lo hubieras dicho antes En el momento en que era importante Ahora no sé si pueda siquiera hablarte En este instante no creo que tengas derecho a reclamarme Si no tuviste valentía Si no tuviste valentía De que vale lo que sentías Porque llegaste tarde